vale muy buenas a todos aquí estamos en directo un día más esta vez os traigo otro juego al que ya sabéis que juego bastante age of empires online y bueno vamos a estar pues una hora y tres cuartos más o menos jugando las partidas que nos dé tiempo a jugar así que os espero a todos por aquí voy a ir diciéndolo espera voy a ir anunciando en un momentito porque la verdad es que no lo he no lo he hecho me he puesto aquí corriendo tal voy a estar en directo jugando age of empires online por si queréis no pasaros por favor como os espero a todos venga chicos estamos en tweets ya lo sabéis vale voy a poner el enlace voy a poner una fotito en plan estoy jugando a este juego porque no me mola el símbolo que sale de tweets en facebook entonces como no mola siempre pongo alguna fotito y ya está venga he hecho un país online ahí estamos así me apetece echarle bastante bueno lo que me dé obviamente lo que me dé tiempo luego este vídeo lo resubiré a youtube también ya que allí tengo la serie y voy jugando lo bastante y lo voy subiendo voy a avisar también por aquí por si alguno se incorpora acordaos que podéis seguirme si aún no lo hacéis muy bien pues ahora sí ya estamos twitter también hay pobre me acaban de hacer un me gusta a un tweet que he puesto que diciendo que en una hora iba a jugar a y le iba a dar descanso al de los zombies vale que siempre la persona y el creador del juego cada vez que ve que pongo un tweet de este juego vale del day are billions me da un me gusta pero esta vez no habrá sido porque lo voy a jugar no me imagino que lo habrá sido porque voy a descansar más bien vale muy bien muy bien vale tweets ya me lo ha dejado clarito por aquí así que pues nada vamos al lío 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 vale yo creo que está todo funcionando bien espero el chat por ahora me imagino que funcionará como siempre así que bueno vamos para adentro esperemos que se escuche bien que no se escuche muy fuerte ni nada por el estilo y vamos a ver qué podemos hacer todas estas misiones me gustaría quitarme las de en medio pero es que como son repetibles estás un poco el de las granjas tíos que me lo podía quitar ya de en medio mi total me va a dar bien a lo que me va a dar no merece ni la pena tengo nivel 34 a ver unos kilillos a no este es el de oro este este es el del oro este tampoco me este es el de la piedra y este es el de la madera esto es nada esto simplemente que acumular material así que tampoco me interesa en busca del equipaje este no sé cómo va es otro otro de esos que tampoco apetece hacer vivir juntos o morir juntos derrota a todos los enemigos jugando con un compañero y es que mala suerte este tiene que ser cooperativo si no es cooperativo no te deja jugar así que bueno en algún momento si alguno le apetece pues eso se permite cooperación pero me deja jugar no dice como veo que te gusta destruir cosas veamos si lo puedes hacer un poco más deprisa qué gracioso la práctica hace el maestro dice tengo 18 minutos para romper ah pues mira con 20.000 no pero casi 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 puedo pasar casas destruidas postralizas destruidas centros urbanos destruidos este que jugarla rápido venga va vamos a darla total un poquito no pasa nada venga vamos al lío vale ostras chaval cuánto vamos a ver el material que tengo hoy en serio porque me sale toda la vista es normal normalmente no me suele salir nada a la vista no pero bueno voy a construir un campamento aquí es un campamento verdad un almacén guau tío llevo un lío de age of empires que ya no sé si ya no sé qué hago si campamientos madereros almacenes subterráneos almacenes normales madre mía menudo lío chaval pero bueno menudo lío llevo para los que jugáis age of empires online acordaros que tenéis un canal vale aquí que se llama es donde de vez en cuando hay gente siempre no pero de vez en cuando hay gente ahí vale venga 18 minutos tenemos esto hay que hacerlo hay que intentar hacerlo rápido vale vamos a ponerlo aquí opa perdón creo que le he dado mal ahora vamos a ir mejorando a nuestros queridos eh lanceros pasa que no sé que consejero todos los barcos se forman 9% para porque tengo este o debería haberme cambiado los consejeros tío fallo mío eh fallo fallo mío pero vale no pasa nada ahora pillaremos otro también y de esta manera vale vamos a ir haciendo la base aquí vamos a ver a lo que me da tiempo hola hola a lo que me da tiempo llegar las mejoras son mucho más baratas ya no sé si esto lo hace un consejero o que lo hace no me acuerdo ahora mismo consejero creo que no estoy en la edad 2 eh estoy fatal la edad esta es malísima hay que intentar avanzar rápido necesito oro venga vamos a empezar a pillar oro ya una me gustaban los egipcios porque los santos vale los los curas los monjes los sacerdotes como quieras llamarlo eh los ponías en los ahm aquí en plan adorar el edificio y lo que hacían era traerte más recursos y eso me molaba bastante no es el caso ahora pero bueno no pues estos dos castillos me va a obligar un poquito a meter a meter si me va a obligar un poquillo a meter a meter a llegar a a la a la cuarta edad y sacar palintonos probablemente bueno no no creo que me haga falta no sacando sacando armas de asedio ya me vale pero necesitamos oro gracias venga saquemos oro rápidamente vamos a este quería hacer perdón venga bueno debo dar las gracias a los que me enviaron en su momento varios regalos porque ya en el con el nivel 34 he podido usar dos así que no me puedo quejar para nada la verdad vale 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 venga vámonos a la tercera edad rápidamente estamos en el minuto 14 y básicamente tengo que destruir toda su base me tengo que centrar en destruir las casas las dos los tres vale y los dos castillos vamos a pillar madera y nos va a tocar empezar a hacer granjas eh porque el tema de la comida va a ser importante no no me gusta que salga el cartel tío venga 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 no sé si tienen unidades si no tuvieran unidades probablemente llevando solamente las los arietes acabaríamos rápido la partida muy buenas newells voy a regalar una suscripción quien anda ahí jajaja que gracioso te podrás quejar eh te han regalado una suscripción gratuita joder tío está guay la verdad por cierto gracias por pasarte eh gracias por tu apoyo moral vamos a pillar un aldeanete vamos a meter a estos a la madera por favor y vamos a construir ya armas de asedio venga rápidamente tú a vos es demasiado pero bueno ahora le meteré granjas tengo una no me había dado cuenta que tienes una suscripción para regalar en serio pues nada te lo agradezco si lo regalas a alguno de los que haya por aquí si alguno se presenta voluntario vale voy a hacer voy a hacer otro más eh vamos a hacer otro más de estos madre mía chaval cuanta gente cogiendo madera por lo menos una de las cosas que tiene el age of empires en todas sus modalidades vale da igual da igual el tipo de juego que sea o como lo veas o lo que sea pero una de las cosas que todos tienen es la música eh osea esta música eh en diferentes tipos de versiones pero todas todas la misma a la me acabo de terminar todo el y eso la verdad es que esta genial sinceramente a mi me encanta por lo menos vamos a pillar madera eh a lo loco a lo loco vale vamos a ir con estos eh a intentar romper aquí ya probablemente haya gente no? pero si no lo hay pues eh yo creo que si pero si no lo hay me llevaré por lo menos voy a intentar llevarme algunos edificios por delante vale vale hay que necesitaremos mas casas eh veis ya me esta atacando pero eso son las flechas probablemente son las flechas que porque siempre tengo que hacer un ultimo click me han mejorado las murallas eh vale no no hay nadie ah pues entonces mira hay un hay un hay caballos tío vale vale lo que me pueda cargar bueno sera muy bien madre mía chaval no les va a dar tiempo hacer nada es que ni los caballos pueden cargarse mis son caballos muy malos no? bastante malos ah se ha cargado esto vale 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 venga hombre vale con esto ya me cargo todo Arreglado Muy bien, perfecto Minuto 7 Va, voy sobradísimo Muy fácil, la verdad Pero bueno, mejor Así Terminamos y podemos empezar otra Y ya nos da tiempo a jugar varias Vale, las casas ya están hechas No, las casas no, las bases ya están hechas Y ahora las casas ya están hechas Nos cargaremos a los de la interrogación Muy bien A ver si me da para cargarme a estos Creo que no me va a dar, pero bueno O a lo mejor sí No sé, parecen más fáciles de lo normal Madre mía, siguen llegando Vamos a pillar experiencia Muy bien Pues esta es la partida, la hemos hecho rápido Y encima nos llevamos un tesorito No hay ningún tesoro más en el mapa, pero lo estoy viendo Su mapa bastante Con bastantes recursos Vale Nos llevamos esto Y nos vamos a por la recompensa Perfecto Uh, no he pasado por poco Qué lástima, tío No, esto no No, no, no No Me niego a seguir Jugando partidas de estas De repetir, tío En serio No Eh, tengo esta hecha Gracias Conquista la playa Dice Hola, chaval Este no lo tengo Cuatro puntos de imperio O si lo tengo Bueno Nivel Nivel 14, tío Madre mía Ala Este mejor ya ni hacerlo, ¿no? Jolín No sabía que tenía estas, eh Las estas no las voy a volver a hacer A ver, un momento que me ha salido En los cofres Cazadores Ah, mira Este me puede valer Para los aldeanos Ya, pero el problema Es que no quiero darle eso A los aldeanos Salud 37 Vamos a mejorar la salud No La caravana a lo mejor Mira, ¿ves? La caravana sí Pero no lo voy a dar eso A la aldea, ¿no? Porque me quitará el 0, algo Así que no Pues Me quito Le quito un poquito de daño Pero me reduce de lo que cuestan Así que creo que lo voy a poner Venga, va Vamos a por otra ¿Qué más hay por aquí? A ver De las que tenga ya Por aquí Vivir juntos Morir juntos Esta es la cooperativa Nueva esperanza Cuarta de la alcanzada Incompleto En minuto 17 Me da 50.000 de experiencia Vamos a hacerla Estas son facilitas Pero por lo menos No las quitamos de en medio Yo también Un momento, eh Que estoy fuera Un segundo, eh Un segundo Oh, no voy a poder Qué lástima Bueno Vale, vamos a A ver No menos Ah, tengo que llegar a la cuarta edad Me ha dicho Pues sacaremos aldeanos a muerte Ostras No me lo esperaba Me va a tocar Madre mía Estoy en la edad de uno, tío Jolín Ah, muy bien Mira quién hay aquí ¿En serio? Pero si estoy en la ciudad del enemigo Madre, qué mal Bueno Hay que cargarse al enemigo Lo antes posible Madre, cuánta gente, chaval Esto no va a ser bueno Para nosotros Parece que muramos muy rápido Me voy a la edad ya Venga, me voy a la edad ya Voy a darle toda la vuelta Esto tiene que ser una isla, ¿no? Supongo que Muy bien A ver si puedo pillar algo Alguna de estas rápidas A ver Ostras, chaval Qué bueno Me va matando a la gente tranquilamente En la edad 3, tío Es que todos salen en la edad 3 Jopritas en la edad En la edad de esta Bueno Oh my god No tengo casas Oh my god No tengo madera Tío, ¿por qué os habéis puesto? Ah, mira ¿Ves? Sí Estoy aquí Vale, vamos a mirar por aquí El que hay En serio Qué mal disparas, tío Bueno Así le estorbaremos un poco Le mataremos unos cuantos aldeanos ¿Ves? Y ya está Lo que no podemos acercarnos Es a la base Es lo único que Lo único que tenemos que evitar Y me parece que la base No consigo darle A lo mejor le doy desde este lado No, hombre No Te estoy diciendo que no Tío, cogeis aquí Mira, sí que le doy Me parto Me quito al enemigo De en medio rápido Y acabamos Y así vamos más rápido Vale Vamos a hacer otra casa Este se deja herir y todo Tío Qué lástima Lo voy a matar Venga Un disparo más Y me voy a lanzar con estos ¿Ves? Vale Me voy a quitar al enemigo de en medio Y así luego será más fácil Tío, puedes sacar las casas aquí ¿Qué pasa? Ah, vale Ah, vale Iba a decir ¿Por qué vienen? Vale Han hecho un edificio de estos aquí Estos La verdad es que con las flechas Se acaban bastante rápido El enemigo ya está hecho Muy bien Venga chicos Más casas rápidamente Muy bien Debería marcarte Que el enemigo ya está Derrotado Igualmente voy a seguir explorando Porque hay bastante mapa Vaya a ser que estén en otra isla también No lo creo Pero por si acaso Espera Vale Vale Muy bien Venga Vamos pasando ya a la siguiente Vamos a ponernos Un campamento madrero Y así mejoraremos El tema de El tema de las De la madera De las recolecciones Y todo eso Mira Vale Vamos a Voy a mandar los barcos aquí Porque así Me van a ayudar A matar a estos Mira Otro más Venga va No hay nadie Estoy más solo Que la una Vale Vamos a matar a estos Desde aquí Muy bien Vale Creo que ya tengo Bastante madera Como para Pasar a la siguiente edad Ahora me lo pondrá Pero Voy a ir metiendo gente Aquí al oro Y a la comida También habrá que empezar A subirla Para 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 Pam 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 Vale Ya estamos en la edad buena Así que vamos a pillar Esta comida Por ejemplo No llego No llego ¿Verdad? Una pena Porque los barcos También deberían De poder Coger Vale Vale Es mil de comida Mil de oro Y seiscientos de piedra Tenemos bastante Como para poder hacer otra base Incluso Me cago en la mano Va a ser que no Va a ser que no tenemos suficiente Vale 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 Si me atacan a los barcos Por lo menos Los puedo matar Vale Estos son fáciles Siete minutos ¿Ya está? Bueno Ya tengo los tesoros limpios Por lo menos Puedo pillar ahora Me puedo sacar un barco Luego me sacaré Y me haré un puertecito Y con el puertecito Pillamos fácil Vale Parece acabado No pasa nada Quinientos de comida Vale El oro ya tengo bastante Así que Vamos a pillar Comida por aquí Con la gente del oro De piedra ya tengo bastante también Así que ya solo nos queda El tema de la comida Muy bien Nada Esto está fácil Cuarta edad Y ya está Voy a ir haciéndome un puertecito Voy a llevar a estos Por ejemplo Voy a ir haciéndome un puerto Venga Venga chicos, vamos Cojamos más recursos Muy bien Pues ya está Ya hemos ganado Venga, a ver si me sale el barquito Y mando a esta GT Vamos a pillar a esos dos tesoros Ay, que tonto estoy Por Dios Que siempre hago alguna Es que siempre hago alguna, macho No sé cómo me las apaño Lo digo en serio Yo es que no sé Me podría haber ahorrado Hasta el puerto, macho Anda, que vaya tela Y estaríamos ya jugando otra partida Es que siempre hago alguna Venga va La musiquilla me encanta este juego La verdad Eso sí que no puedo negarlo Hola Vale Es que voy a ganarle hasta el barco Hasta el segundo barco que he mandado Muy bien Pues vámonos Otra misión hecha Los hipapistas Hipaspistas Perdón Madre mía ¿Nos puedes ayudar? Sí Dame nivel Nivel 35 Oh yeah Jotío Nueve minutos ahora para Ah Esta es diferente Muchísimas gracias De nada hombre Paso estamos No tío Es que todas estas Son repetibles Yo las repetibles Si ya las he jugado No hay beneficio ¿Qué dices? ¿Esto lo he jugado? No hay beneficio Sin sacrificio Ostras tío Esto me suena un puñado Ahora estoy Dudando Creo que sí Las he jugado Pero me suena un puñado Haberla jugado Ah sí La del pueblo del mar Sí por Dios Esta es claro que la he jugado Voy a vivir juntos Morir juntos Estas ya las tengo Solo cooperativo Y a esos ya los matamos Esta también la jugué ya Pero bueno Las tengo pendientes ¿Saglis? ¿No te llamaron para hacer otro vídeo Del mundo news? Me llamaron Pero bueno El último que sacaron Ahora mismo no Por ahora no me han dicho nada De otro más Se supone que es Uno cada semana ¿No? Pero bueno no La verdad que no Me acabo de comprar A ver Madre mía Me voy a poner este tío Voy a hacer a los arqueros Súper épicos Al final Voy a poner este La verdad es que no me han dicho nada Sinceramente Newell's Por ahora No sé A no ser que No esté todavía También es verdad También es verdad que me ofrecieron Me ofrecieron Lo de estar en el grupo Del whatsapp Pero es que tengo un problema Y es que tengo El whatsapp Bastante Bastante colapsado Por el tema Del trabajo Entonces No me he metido No sé No tengo información Vale Vamos a por otra misión Venga A esos ya los matamos ¿Ves? Esta es la misión De 40.000 De experiencia Es poquita experiencia Podríamos irnos A otras partidas Pero es por quitarme Quiero quitarme Todas las misiones Es que no me gusta Haberme cargado Todo esto A ver Conquista la playa En mis cenas Molaría ¿No? Estoy dudando No sé No sé Qué misión Es esta Ahora mismo En primer puesto Gana una defensa De ciudad Sin quedar Por detrás En puntos En ningún momento Ostras Hasta qué misión Es, tío ¿Y por qué No puedo jugar? ¿Y esta tampoco La puedo jugar? Global No lo sé Ataca Con todos los medios A tu alcance Puntos de control Alcanzados 4 No sé Podríamos hacer estas No tengo ni idea La verdad Cuáles son Tracia Mapa del mundo Las nuevas Son Maregeo Misión Incursión En kios Estas tienen que ser Duras 4 puntos Venga Vamos a hacer esta Puede ser que sea Bastante dura Pero bueno Vamos a intentarlo Por lo menos Si no podemos Pues no pasa nada Lo ponemos para atrás Y hacemos otras Otras diferentes Y ya está Jolín Como me mata esto Con suerte Me pasa lo mismo De antes Hola Socorro Hay tierra En algún lado Ahora me salió Un barco Del otro Y me mata Me lo hunde Y fuera Vale Tenemos Ovejas Ahí Hola Poca madera Mira Te lo he dicho O no te lo he dicho Que estoy en el mapa De mi colega Ya verás como estoy En el mapa De mi colega Tío ¿Ves? Lo sabía chaval Que mala suerte Voy a tener Madre Que mala suerte Voy a tener Me he metido Menos mal que está disparando Aquí Me va a matar a este Vale No, no, no Vení aquí Vení aquí Vení aquí Esto es un Problemón Voy a ir talando Por aquí Vale Lo bueno es que Esta me la cargaré En algún momento Yo seguiré Reparando mi esto Pues por ahí A lo mejor He podido ganar Ya veremos A ver Tengo que hacerme Arqueros Tío No cojas esto Anda por favor Vete a coger madera O ponte a coger Lo que quieras Menos eso Oh tío Que mala suerte Acaba en la base De mi colega El enemigo Eso sí que es suerte A ver Vale Vamos a hacer Uno de estos aquí Vamos a usar esto Por aquí Vamos a hacer Más aldeanos Wow Un león Tío Está pescando Está pescando El león No sé si Se habréis dado cuenta Estaba pescando No es mal Que la base Tiene vida Vale Esto es un problema Y encima Estoy en nivel Uno Yo también Los quiero Vale Hay que cargarse Esta base Lo antes posible Arriesgando Bastante Y perdiendo Bastante soldados Eso también Hay que decirlo Porque pesca Hola Pesca y muy poca Y siempre No he jugado Ningún juego En el que tenga que usar En el que tenga que usar Yo de esto Pesca tío Voy a ponerme Más tres soldados Más Acabo de dar cuenta Tío Que mis soldados Madre mía Esto está fatal De vida A siete de vida Se ha quedado Un golpe Y lo matan Al pobre Tío Pobre cabra Mira Mira el leonito Como va por allí Mira Estoy matando Al leano Me está haciendo Una armería 30 de experiencia Chaval Que me ha dado No ¿Por qué estás cogiendo? No entiendo Vamos a la edad Dos No Yo creo que aquí Estaré más tranquilo Yo creo que aquí estaré más tranquilo Venga Vení vosotros aquí Venga va Dame más madera Por favor Vale Vamos a construir Una arquería Pues hay gente Hay gente Un puerto Un puerto fijo Un puerto fijo Pero no Mira El flippy ¿Dónde vas? Ay que me está sacando caballos Oye no eh Oye ¿Y ese? Ah Me va a hacer de todo Oye tú amigo Date aquí Y te fijo Hombre no Jolín con las torres Me está invadiendo Toda mi zona Tío Mi zona de juego No si me va a hacer Hasta lo mismo Venga No eh Por favor Va Vale Le quito bastante 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 Oye tú no Vosotros no Madre mía Me he rayado Hay que pillar oro Tío es que estáis Estáis atacando Justo donde está El disparado De la torre Tío Oye dentro de lo que cabe No vamos mal eh Fíjate Ya está Debería de sacar lanceros Porque es lo que Me lo dejó Contra caballos También Pero bueno No lo he hecho Mira tío Ahora puerto En serio Que aún su madre Tío No lo está Me está fastidiando Pero bien eh Me está fastidiando Pero bien tío En su casa Me ha hundido el barco Me ha hundido Mi barco Tío Lo voy a dar todo eh Lo voy a dar todo Aquí me lo dejo todo yo Chaval Ahora fuera 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 de mi casa Mira En serio Pero estos quienes son En serio tío ¿De dónde han salido estos tío? Creo que me ha metido En mala zona eh No me ha metido En muy mala zona Venga ya tío Pero Ah que vienen del otro pueblo Que los están trayendo tío Me los están trayendo Ostras Pues aquí voy a morir En esta partida La pierdo Fijo vamos No tío En serio No me lo esperaba Para nada No 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 me lo esperaba Pero para nada eh Claro Están viniendo Desde el otro sitio Ah tío Es que no paran de traer caballos tío Si dejaran de sacar caballos No tío Jolín Que va Es imposible chicos Y tío Me los matan Rápido no Lo siguiente Ya Todo Todo sobraísimo eh Fijaos el daño que hacen Oh Que lástima Bueno pues da igual Es que también Macho Donde he ido a parar tío Esta no la voy a jugar Esta mejor jugar la cooperativa eh Esta es del mareceo Del marejeo Perdón Incursión de Incursión de Kios Tío No me gusta Estoy Estoy demasiado malo A ver que vea alguna más Va Genera ¿Qué has hecho? Objetivo de la misión 10 puntos Ah pues esta también Tiene que ser complicada Entonces En Babilonia Voy a jugarla Me dejo esta No pasa nada No iba a poder pasármela Encima he acabado En una ciudad En la ciudad Del enemigo Y encima yo empiezo En la edad primera Él tiene mejores objetos Que yo Que esa es otra De las cosas Que debo de hacer Eh Pararme un día Y empezar a comprar objetos De los buenos Tío Este centro urbano Debe resistir Vale ¿Ves? Yo tengo objetos malillos Mira Y ellos tienen ¿Ves? Yo aún tengo aquí Uno épico Vale Pero tengo otros Que son muy malos Entonces Necesito Mejorar bastante Mis objetos Venga Venga vamos Enemigo a las puertas Muy buenas Irv Ahí ese caballito A tope Mira Irv Que Newells Newells regala también Suscripción A ver si hay alguien Por ahí Que quiera Una suscripción Que la regala Por ahí Newells Todos con Todos con Suscripciones regaladas Tío Eso está gracioso Bueno Que conste Que os agradezco El apoyo A pesar de todo Yo siempre agradezco El apoyo Siempre 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 Ya esto que en la otra No me ha dado tiempo A hacer nada Chaval Pero nada Hay que ser rápido Y que ser rápido No lo siguiente Si Si puedes regalarlas Claro Si tu le das arriba Tu le das arriba Donde suscribirse Y ahí te pone Regalar Suscripción Pero claro Todo eso Se hace pagando Yo no sé Dice Newells Que tiene una suscripción Para regalar Supongo que es porque La Supongo que porque La habrá comprado O algo No tengo ni idea No sé Sinceramente Tampoco sé Como funciona Muy bien El tema Vale Un momentito Vamos a hacer Me falta madera Se acercan las hordas De la Gengis Khan Eso que son los caballos Si compras Si compras Una suscripción Que es un poquito Más cara Te sale El icono Del Ululu Del monje Lo que pasa que claro Eso La suscripción es más cara Me imagino Que conforme La gente se va Suscribiendo al canal Y voy consiguiendo Un número de personas Te van Me van dando La opción De poder De poder tener Más iconos Es que no sé Cómo funciona Supongo que será así En principio Solo me dejaron Poner tres Y los tres Y los tres Son A diferentes Precios O sea Que ni siquiera Es Venga tío Necesito más Madera Te atrae más Esa torreta Gatlin Si Te gusta más Que consta Que pensé En poner Algunas cositas más Pero es que claro A ver Juego bastante Hoy justamente Quería Variar Porque así también De paso Subo este vídeo A Youtube Que así voy subiendo Vídeos a Youtube Vaya Aparte de los que pueda ir grabando Pero Entonces Digo va Voy a probar Voy a dar descanso Al The Air Billions A ver si me centro ya Para el siguiente Sackley World Número 13 Porque lo llevo Bastante mal Últimamente Así que Eso Vale Yo espero que este No se haya atacado Todavía Oye Están en un punto Bastante 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 Mal No tiene ni murallas Ni nada Tío Un montón De carros Ah no Carros Son los carros De Vale Vale Que esta Esta civilización Necesita estos carros Para Dejar Es como un almacén Con ruedas Vale Necesitamos oro Y necesitamos casas Vale Vale Bueno ya Soy nivel 35 Tampoco me puedo quejar Muy bien Venga Más aldeanos Vamos a llevarlos al oro Y quería hacer Esto lo he dicho antes Que quería hacerlo Y no lo he hecho La armería Oye ¿Dónde vais? Por lo menos Hacedos esto Venga Uno más Por favor Necesito Gracias Vamos pasando De época ya Vale Gracias Límite de creación Dos de dos Gracias Mira 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 Wow Eso es muy chungo Necesito sacar ya Tropas Vamos a mandar A estas tropas Para allá Si porque vamos No tienen nada Le van a romper esto ya No me he dado cuenta Pues tío Yo quería sacar arqueros Ostras Que fallo acabo de tener Que fallo acabo de tener Pero bueno Ah Muy bien Encima es mi enemigo Ok Vale De acuerdo Ok Vale De acuerdo Claro Claro es que En si no me atacara A mi Que mal No Claro Me mata Mis estos Esto ha sido un fallo Porque realmente No me esperaba yo Que el marrón Claro es que El caso es que Alguien me lo comentó Pero ya no me acordaba yo De esta De eso La verdad Voy a mejorar A los arqueros Vamos a tope chaval Voy a hacerme Más arquerías Ah he dicho arquerías Por favor No puertos Esta la vamos a Oye perdón No quería rotar la pantalla Quería rotar ¿Quién viene a atacarme? Pero que no tío Ahora me va a atacar el marrón ¿Ves? Por culpa mía Ahora me va a atacar el marrón No tenía que haber mandado A nadie allí Los tochotes Madre mía Que lento estoy construyendo Por Dios Vamos Muy bien ¡Suscríbete! Vale Venga, vamos a mejorar los arqueros Ahí a tope, chaval Me molan bastante estos arqueros ¡Ah, vienen con onda! ¡Muy bien! Gracias Ariete y arqueros Todo lo que se acerque a Todo lo que se acerque a mis arietes Se lo van a comer los arqueros Venga, más comida Más ti me centro en la madera y en Y en el oro Esto va solo ¿Dónde me atacáis? ¿En serio? ¿Por qué venís a atacarme? O sea, yo no os hago nada, tío Y venís a atacarme, macho Es increíble Pero bueno Vosotros mismos ¿Qué necesito? Mil de comida, chaval Casi no Otra vez Pues nada Vamos a dejar este grupo aquí Vamos a dejar ese grupo ahí Y vamos a sacar otro aquí Vale, va Venga, vamos Vamos Es que cada vez me pillan más zona Mis aldeanos cada vez cogen más zona Entonces es bastante más complicado Vale, dos mil de oro, chaval Ah, ¿en serio vienes? ¿Pero vienes de risa o...? Mira No me hagas eso, ¿eh? A mí eso de jugar hacia atrás, no, tío, ¿eh? Me va a tocar sacar de los otros Ojo, tío, me fastidian bastante Cuando les voy a intentar atacar con una... ¿Hola? Me han matado a todos mis arqueros Pero en cero coma Oye, ¿pero en serio qué está pasando, tío? ¿En serio? Si yo solo quería ayudar Madre mía, tío, la que salía en un momento, tío Yo solo quería ayudar a este Y se me ha fastidiado la partida Me ha cargado la... Me cargo al otro, tío, ¿te imaginas? En vez de ir a por el rojo, voy a por el... Me cargo al naranja, por flipao Tío, ¿es que os está atacando el rojo por aquí? ¿Qué es lo que no entendéis? Yo ya no sé qué hacer con vosotros, tío A ver si lo saco Gracias No, chaval, esta vez no Venga, que me va a tocar ahorrar y todo Para poder cargarme al este, macho Increíble Si no hay soldados ahí, no hay problema Muy fácil Ya vienen, eh Ya vienen, ya vienen Ya vienen otra vez, tío Qué pesados Mira eso, chaval Mira qué número tengo aquí de... Venga Os estoy esperando, eh Va, tío En serio no puedo darle con estos Jolín, tío No, si me va a tocar hacerme otro tipo de soldados Es que tiene delito Yo intentando hacer la jugada con otros soldados Y es que me va a tocar hacer de otros, tío Me cago en la madre Qué mala suerte tengo, tío No hay manera de que haga las cosas bien, eh A la primera Tío, ¿quién está comerciando conmigo? ¿Por qué vienen los rojos a comerciar conmigo? ¿Se han hecho aliados o qué pasa, tío? ¡Oh, Dios! Nada, no puedo darles a los estos, tío Qué rabia me da no poder romper con el... Oye, parar ya, eh Por favor Pues nada, chicos Qué mala suerte estoy teniendo Yo quería sacar mis soldados, tío Y al final Nada, yo saco de estos Me da igual, eh Oye, en serio, tío Vale, pues me acabo de terminar el oro ¿Dónde hay más oro? En la casa del naranja No Oh, con suerte Tengo por aquí detrás O no Tío Que os estáis acabando todo el rato Me voy a armadera Ya está, tío Amigo, mira ¿Qué he hecho? No, una casa, no No Jolín Oro No me atrevo a comerciar ¿Qué queréis que os diga? No voy a comerciar con el amigo Porque me va a decir Sí Vas a comerciar con tu madre ¿Yo? Comerciar no Ah, pues Ay, perdóname Tienes toda la razón Irv Tienes toda la razón No, no, no Tienes toda la razón Es que no venían a comerciar Venían a llevarse los recursos Es verdad Porque esas carretas No son de comercio Me había confundido yo, tío Viéndolo Es que antes también me iba a confundir Cuando las he visto aquí arriba ¿Veis? Estas Estas carretas Son las que se usan Para llevar los recursos Esta civilización lo tiene así Y yo me he confundido, tío Menudo mareo, tío Buah, mira esto Voy a sacar de estos Un lion Vamos a matar al lion Antes de que venga Venga vamos Ojo, tío Que lento son atacando, tío Venga Quien se ha acabado Lo que sea que se ha acabado ¿Qué pasa? ¿Ya no venís o qué? A estos también les he quitado La tontería ¿What? Bueno, mira Da igual, tío ¡Oh! Les bajo, chaval Mira lo que les bajo Esto es rápido, tío ¡Claro que sí! Vale, este castillo Ya va a ser más complicado Pero también caerá Vamos a bajarlo Venga Ahora no me atacas tan rápido Ahora no eres tan chulo Como tienes a 800 Joplitas dándote Dándote por saco Ya no eres tan bueno Cobarde Eres un cobarde Eres un cobarde No puedo hacer más casas Me cago en la mar Venga, señores Mandamos tropas He alcanzado el tope No me digas Déjame que te reviente la ciudad Anda, por favor Orange Fíjate a este tío Jugando en español Orange Fíjate Hola No sé a quién Me imagino que Orange Es una persona, ¿no? Le hablas a alguien Quiero decir, ¿no? Mira, Newell Si ya tienes a alguien aquí más Pues sí que Para regalarle la suscripción Venga, las bases Vamos, amigos Esto es too easy Nada, venga No, no, no Esto es contra la IA Esto es Son misiones que te dan ¿Vale? Esto no es contra nadie O sea, eso es contra la IA Quiero decir El juego Age of Empires Online Puedes jugar cooperativo Puedes jugar PvP O hacer simplemente Las partidas que te manda Misiones que te dan ¿Vale? Por el mapa De la época No, no, no Aquí no sale nadie de vivo He dicho que no Mira ¿Me han matado a estos? ¿O qué ha pasado con esos? Ah, porque se habrán ido de la zona Venía que ir a romper este mercadillo Hombre Dejen ya de comerciar Debería haber comerciado conmigo mismo No lo he pensado Y podría haber pillado más oro Pero bueno Oye ¿Estos flippies? Estoy cargando la ciudad ¡Eh! ¡Cuidado! Pierdo, 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 pierdo ¡Buah! ¡Qué potra acabo de tener! Mira la base de ellos como estaba ¡Pf! Casi pierdo la partida ¡Qué bobo, tío! Yo aquí mareándome, cargándome todo, tío El arquero lo tengo casi épico Me faltan algunas cositas aún Pero bueno Poco a poco Oye, ¿pero qué está pasando con vosotros? ¿Por qué ese ensañamiento conmigo? ¿Veis? Se han destruido la base Te lo he dicho yo Bueno, que he tenido suerte Vale, vamos a pillar el tesorito Vale, por aquí tiene que haber Algo más, ¿no? Porque vienen de por aquí ¿Qué pasa con vosotros? A ver, venid para acá Que aquí tiene que haber alguien Escondido Porque salen de la nada Aquí detrás tiene que haber algo O si no que alguien me diga De dónde salen los arqueros Eh, venid para acá Vale He encontrado algo que no era Pero mira, mejor Me gasto eso Me pillo la interrogación Y a correr Ahora venid para acá Vamos a ver qué hay por aquí Puede ser que cada Puede ser que cada poco tiempo Salga un Un grupo random Del mapa Vale, otro tesorito Puede ser o eso O aquí detrás hay algo ¿Veis? Ha salido un caballo de la nada Sí, salen Salen random, ¿no? No salen No salen creados por ellos Los soldados Vamos a ver Mira, ¿ves? De repente salen dos arqueros de aquí Y hacia yo digo, tío No es posible, vamos Me llevo a la oveja, tío A explorar Como una flipadilla Mira qué Mira qué paso Mira qué paso Mira este pasito Mira lo que ha encontrado la cabra Mira eso Mira qué ritmo Mira eso Mira eso Vale Vamos a mandar un grupito ahí Nos cargamos A estos Y nos pillamos también Oye Ay, pobre Oye, ¿el naranja se ha cargado esta zona? ¿O soy yo, tío? Está aquí, tío Muy bien Oye, esta torre mola Vale, ya tenemos todos los tesoros Son y cuarto O sea que aún me da tiempo No puede usar Nabucodopósito Debe ser civilización Babilonia Oh, qué mala suerte, tío Oye, de esto sí me puedo hacer Hombre, justamente esta fórmula No es la mejor del mundo Pero Ay, pobre, tío Vale, vámonos Que ya lo hemos hecho todo Una cabra espía Que distraí con ritmo ¿Has visto? Está distrayendo Es lo que ha pasado realmente Ha distraído a los arqueros Mientras yo ya me los fundía Eh, 90.000 puntos, tío O sea, 90.000 es de experiencia Y 10 puntos del imperio No está nada mal, eh Cuídate Venga, cuídate Hasta luego No olvides darle me gusta Recuerda seguirme en las redes Si aún no lo haces Y si aún no lo estás Suscríbete y dame tu apoyo No se aún no lo estás E aí No se aún no lo estás